Muy buenos días Arnold, zozobra además de preocupación viven los vecinos de la zona de la 21 de febrero, además de esta la colonia Nueva Era que queda contigo a esa colonia 21 de febrero donde fue observado por última vez el sábado anterior este violador en serie. Sin embargo, la noticia es preocupante porque hoy en la mañana fue visto nuevamente en este lugar cerca de esta escuela. Director, muy buenos días. Buenos días, pues como lo dijo ella, pues los padres de familia andan alarmados y nosotros como los docentes estamos preocupados por la situación de este señor que anda suelto y pedimos a las autoridades también, verdad, que los ayude con militares, con policía, no sé, porque dicen que lo han visto en los predios de aquí, verdad, de las malezas que se miran aquí arriba. Hoy fue visto por última vez. Hoy lo vieron los padres de familia, dice yo no lo he visto, pero sí los padres me confirmaron que lo vieron por aquí cerca, verdad. Incluso, a partir de hoy los padres de familia han venido a dejar a sus hijos a la escuela. Exactamente. Ellos vinieron y ellos mismos van a ir a recoger hoy a las 12, verdad, de la jornada de la mañana y tenemos con máxima seguridad, con dados y todo porque nos sentimos también nosotros alarmados, verdad. Suspendimos lo que es la clase de educación física porque se da afuera del predio, verdad, y entonces para evitar un problema no los tenemos aquí. Ustedes, tanto como los padres de familia, pues están solicitando que haya presencia permanente de policías o militares en este lugar. Exactamente. Y máximo con esta alarma que tenemos, verdad, necesitamos la presencia de la policía, no sé, el gobierno, necesitamos ese apoyo, verdad, verdad, porque nos sentimos nosotros, no solo los niños, nosotros también como docentes nos sentimos preocupados también, verdad. Claro. Y además de eso, maestro, hablábamos previo a ingresar en vivo que el sábado anterior incluso hubo una persecución en contra de este hombre, pero que no tuvo resultado positivo. Así me informaron a mí, verdad, y que en el otro centro educativo que queda en la 21, pues incluso dicen que ya estaba agarrando una niña y por los mismos vecinos, pues lograron recatarla y le hicieron una persecución, verdad. Así es, muchísimas gracias al director del centro educativo, Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, ubicado en la colonia Nueva Era, contigo en la colonia 21 de febrero, donde fue visto por última vez el sábado anterior el violador en serie y que hoy fue nuevamente visto en este sector cerca de esta escuela. Y por supuesto ha escuchado usted, los padres de familia han tenido que llegar hasta esta institución educativa para dejar a sus hijos, regresarán a las 12 del mediodía para después llevárselos a sus casas por peligro que corren y además por la alarma que existe. También, como bien lo anunciaba el director, se han cancelado las clases de educación física por la peligrosidad de que se encuentre merodeando el lugar este individuo.